Espero que estén muy bien en sus casas. El día de hoy les voy a compartir un súper tema. Es sobre los animales que están en el océano. Vamos a ver qué tenemos por acá a la medusa. Dice que la medusa no tiene huesos, no tiene cerebro y no tiene huesos y sangre. Imagínense cómo ella puede vivir. Tenemos la estrella de mar. La estrella de mar podemos encontrar muchas con diferentes colores, de tamaños. Pero ¿saben qué? La estrella de mar no tiene cerebro ni sangre. Pero ¿saben qué? Tiene dos estómagos. ¡Guau! El ser humano solamente tiene un estómago. Miren lo que tenemos por acá. Es el pez. En el océano podemos encontrar más de 20.000 especies de peces. Imagínense. De diferentes formas, colores y tamaños. A continuación vamos a ver al señor pulpo. Miren, el señor pulpo dice que tiene tres corazones y nueve cerebros. ¡Guau! No lo puedo imaginar. El ser humano solamente tiene un cerebro y un corazón para poder vivir. Y por último tenemos a la señora tortuga. La señora tortuga cuando está fuera del mar es muy, muy lenta. Pero ¿saben qué? Cuando ella está sumergida en el océano, ella puede nadar muy rápido. Espero que les haya gustado este tema. Y verlos en el próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!